Jaira Plasencia le jalan el cabello en pleno cierre de campaña en Iquitos Este 29 de septiembre la cantante Yajaira Plasencia sufrió un percance durante un cierre de campaña en Iquitos De acuerdo con el portal de Instarándula, la reina del Totó llegó al cierre de campaña del candidato del partido Somos Perú en Loreto En el lugar, Yajaira se vio rodeada de varias personas En un momento, un desconocido le jaló el cabello, generando que la salsera haga una mueca de dolor Pancho Rodríguez se entera en vivo que ya puede volver al Perú y así reaccionó Estoy en un sueño Luego de casi ocho meses, Migraciones le levantó el veto a Pancho Rodríguez Y ya puede volver al Perú para continuar con su vida con documento en mano Magali Medina fue la encargada de darle la noticia y el ex Chico Reality se mostró más que feliz Como que con lo que me está diciendo, me transportó como que a un sueño, estoy en una nebulosa de sueño Esperando que sea realidad, si es realidad, yo me comprometo a que la próxima semana estoy con ustedes ahí en tu programa En la casa de Magali me encantaría que estés No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!